Mi sueño es ser futbolista profesional. En algunos lugares de América Latina hay jóvenes que luchan por transformar su vida. En este fútbol a nosotros nos enseñan los valores, a respetarnos. Yo soy Jeremy. Yo soy Maday. Me dicen Micho. Vivimos en Chile. Y te invitamos a vivir... ...el otro sueño. En exclusiva, Domingo, ON Direct TV. ¡Gracias!